La verdad es que conocí el CEU de manera bastante casual, me lo recomendó una amiga. Lo único que me decía es que había mucha gente que venía aquí por el trato a los alumnos. Más humano, más cercano y lo más satisfactorio es la experiencia en sí, que es muy gratificante, te hace crecer. Creo que me ha aportado mucha madurez, tener más confianza en mí misma, en mis aptitudes, en mis cualidades, de que soy capaz de hacer las cosas. Al acabar la carrera me gustaría seguir con este primer paso que he hecho de salir al extranjero, seguir viendo mundo, seguir viajando, tener experiencia profesional en varios países. Entonces, el CEU sobre todo aporta estar en casa. No sientes que eres uno cualquiera, no eres un número, eres una persona. Y los profesores son profesores, pero también están ahí, te ayudan, te apoyan. Es un trato muy cercano.